Este aniversario de la Escuela de Cadete y hoy Instituto Superior de Formación Policial en lo personal siempre trae vivencias nuevas y en lo institucional es lo que nos permite evaluar cuánto crecimos, cómo avanzamos, cómo evolucionamos, porque como lo decían ahí los que hablaron, especialmente el comisario general Escobar, porque él fue parte, él vivió de adentro toda esa etapa de cuando dejamos un edificio y vinimos a instalar acá, eso cuando miramos los edificios nos damos cuenta que crecimos mucho, pero también cuando miramos los que pasaron por esos edificios. La verdad que es un acto muy importante, es un acto que viene a refrescar una profunda historia de este Instituto Superior de Formación Policial y la verdad que en todo este tiempo lo que se pudo ver, el proceso de avance que tuvo en todos los sentidos, tanto en la parte académica, en la parte de infraestructura, como responsable de la capacitación del personal superior, la formación y capacitación, realmente es una satisfacción y un placer compartir este nuevo aniversario de nuestra querida escuela. Significa un orgullo, soy la primer directora en estos 66 años de escuela, la verdad que es un orgullo, nosotros salimos justamente de la escuela ex escuela de cadetes, como yo contaba más o menos en el discurso, yo hice mi primer año allá en la calle Libertad, 866, dos años ahí y nuestro último año en este nuevo edificio que era, como decía el comisario general Escobar, eran las aulas únicamente, era todo este edificio que tenemos hoy. Así que acá formamos a futuros oficiales de policía, así que es un orgullo enorme. ¿Cuánto cambió, en qué cambió de cuando usted era alumna de este instituto a ser la directora hoy en día de este lugar? Cambió muchísimo y voy a repetir las palabras del comisario general Escobar, era otra época, era pulmón, era calle de tierra, era ir en bicicleta todos los días. Hoy son otros tiempos, si ustedes vieron los profesores que tenemos, son autoridades judiciales, autoridades del Poder Ejecutivo, tenemos un nivel excelente de profesores, tenemos un internado, el régimen de la escuela es internado, o sea que los cadetes que son del interior de la provincia pueden, viven acá, tenemos un salón comedor, ellos tienen las cuatro comidas, es totalmente otra época.